El diseñador industrial Christian Sutter ofreció una conferencia abierta para estudiantes de la carrera de diseño industrial que se dicta en el Centro Regional de Educación Superior de San Francisco a través de la Universidad Nacional de Villa María. Egresado en la ciudad de Córdoba, hizo trabajos para diferentes rubros y actualmente realiza diseños de cabinas y asientos de aviones en Inglaterra, incluyendo desarrollo, ingeniería y certificación aeronáutica. Sus trabajos recibieron numerosos premios internacionales y en su disertación destacó la versatilidad de la carrera y la calidad de su enseñanza en Argentina. Diseñé de todo un poco en Argentina, mobiliario, maquinarias para cerraderos, diseñé maquinaria para construcción, pero en el fondo a mí siempre me gustaron los aviones. Yo de chiquito siempre tuve la suerte de viajar mucho en avión con mi familia y a una edad temprana me entraba esa curiosidad de darme cuenta de que no todos los interiores de los aviones eran iguales. Y por ahí empecé a pensar quién pensó en esto, por qué esto está hecho así, por qué no se puede hacer de otra forma. Y esa curiosidad me llevó a estudiar diseño sin saber que en realidad diseño industrial era de aviación, pero era lo más o menos parecido que había a poder diseñar algún producto, algún objeto. Y yo creo que en el fondo es, muchos de los colegas míos o de los estudiantes por ahí tienen esa curiosidad de algún grado y nunca saben bien si es ingeniería o diseño. Y como bien decía el decano, es tan amplia la formación de diseño que te permite ese nivel de versatilidad. Pero lo que quiero rescatar por ahí es que a veces uno, desde Argentina, desde el interior, uno se piensa, sí, bueno, le encanta este chico ganar con vaso de oro o este diseñador sale en este libro porque está en Europa. Y en realidad la formación de diseño industrial en Europa no es tan buena como la de Argentina. Somos muy versátiles con la formación que nos dan en la carrera de diseño industrial en Argentina. Y eso es muy bueno porque a nivel internacional no muchos países te dan esa cantidad de herramientas, como decía el decano, que es tan amplio, ¿no? En Europa es todo muy sectorizado, igual que en Estados Unidos. En Europa es todo muy sectorizado, igual que en Estados Unidos.